Hola y bienvenidas, bienvenidos al que será el último vídeo de la tercera temporada de Tremendo Documento y primer vídeo que grabamos con la Canon 250D que me han regalado mis queridísimos musiqueros de Guadilla. Esta ha sido una temporada que empezó con una disyuntiva importante, puesto que el hecho de que ya no hubiese más conciertos en el Cherokee me hizo tener que elegir entre dar por finalizado el proyecto, o al menos aparcarlo, o salir a buscar los conciertos fuera, abandonar la zona de confort y explorar nuevas opciones. Como os podéis imaginar, opté por lo segundo y aunque no ha sido un camino especialmente fácil, sí me ha permitido conocer bandas nuevas, salas nuevas e incluso formatos nuevos. En ocasiones con unos resultados muy satisfactorios, en ocasiones con unos resultados para echarse a llorar, pero era un riesgo que asumía, sabía dónde me metía, sabía lo que podía pasar y sabía que podía encontrarme con cosas así. También esta temporada he seguido viajando y documentando carreras en las que participaba, aprovechando también para dar visibilidad a proyectos y a organizaciones como el Retro Dravet, como la campaña Yo Corro por Markel o, más recientemente, Hardcore Hits Cancer. Muchos me preguntáis si un proyecto que no genera ingresos es o no sostenible en el tiempo. Mi respuesta es que no es cuestión de dinero, aquí no estamos para eso. Dejamos la producción casi como una terapia o una forma de aportar algo valioso a los demás. Como no, me parece obligado, me parece imprescindible el agradecer a artistas, al personal de las salas, a managers, a musas y sobre todo a la audiencia, porque sin toda esta combinación esto no estaría ocurriendo, esto no existiría. Y también es muy, creo que es muy importante reconocer a dos personas que son Cristina y Carlos de El Cherokee la apuesta tan fuerte que hicieron por la música en directo en Boadilla cuando nadie más apostaba. Espero que paséis todos un buen verano, que en poco más de un mes estemos otra vez. Unos delante de la cámara, otros detrás y otros al otro lado de la pantalla. Yo no paro mientras tanto, yo voy a seguir planificando proyectos nuevos, trabajando en cosas ilusionantes, desde luego, sobre las que todavía no puedo contaros nada, pero que me entusiasman bastante, casi como todo lo que hago. Y poco más, muchas gracias por seguir ahí una temporada más y hasta septiembre. Gracias. 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 Gracias.